Hola Jorge, buen día. Hola Jorge. Acá estoy, interpretando a la morocha. ¿No te gusta este tema, Jorge? No entendí. Si no te gusta este tema. Me encanta, me encanta. Está re lindo. Está bueno, está bueno. Luke Rack. Luke Rack. Son esos temas que... Me suena raro usar la morocha, que se muere de ganas, pero bueno. Bueno, pero está lindo. Es de esos temas que lo ponen en una fiesta y salís a bailar al toque. Sí, sí, claro. Es para trencito, ¿no? Es de locomotora del trencito. ¿No es cierto? Qué grasa, hijo de puta, para hacer... ¿Pincha de la cabeza? Te hemos visto... Se pone se ata la corbata. Claro, se ata la corbata. Lo hemos visto, Eduardo, hacer trencitos. Sí. ¿Ha hecho trencitos, Eduardo? Sí, en esas fiestas contraprivadas de las cuales te hablamos, sí. Las fiestas locas. Ah, bueno, pero ya, eso hace años. Hace años, sí, hace años. ¿No quedaron registros? Pero este año podemos hacerla con vos, acá en Mitre. Bueno, yo voy con un trencito eléctrico. No, no se ata la corbata. Qué lindo, ¿no? Vos sos de la fraternidad, Jorge. Esperá, esperá, esperá. ¿Qué dice tu remera, Jorge? ¿Qué dice la remera? Me cago... Mi remera dice, me cago en el arte conceptual. Ah, bueno. ¿Cuántos años tiene esa remera, Jorge? Un montón, negra, un montón. Yo la tengo todavía. ¿Y cuál es el arte conceptual? No, porque hace años a mí se me ocurrió hacer una serie de remeras de arte para regalar a los amigos. Qué bueno eso. Que la gente no pudiera comprar ni tener. Entonces hicimos, no me acuerdo cuál. Yo pensaba que era fácil hacer remera, es un quilombo. Porque, claro, vos no podés hacer... Había que hacer distintos talles, había que hacer, ponerle 200 por talle. Y en un momento me encontré en mi casa con, no sé, un paquete de dos metros y pico, por no sé cuánto, de remeras. Y había varias, había... Yo tengo que... Hagan Foco. Hagan Foco también. ¿Cómo era el texto, te acordás? No, ahora no lo recuerdo, pero era... Ah, sí, sí. No, bueno, no me acuerdo. Era una de tipo cineastas. Exactamente. Snobbs, Hagan Foco. Había otra que era sobre los curadores, que los curadores son los rapi de la industria. Había, bueno, había un montón. Ahora me van a... Ah, bueno, había una que es anterior a esta, que era Fac Dussam. Eran todas de arte. Había medio como que si vos no conocías el tema, explicártelas porque eran... Encontré la foto donde estamos, todos los del programa, todo el equipo con la remera puesta. Claro. Pero, videoartistas, Hagan Foco. Hagan Foco, esa es la que me tocó a mí. Vos podés... Mirá, te lo voy a pasar. Pásame. A ver. Ahora, es muy impresionante porque la cámara te está tomando y en un momento... Ahora no. Ahora que te alejaste. Pero cuando te acercás al micrófono, es me cago solamente. Sí. Tal cual. ¿Sabés con qué tiene que ver lo del arte conceptual? Acá, alrededor de los años 50, hubo un artista que se llamaba Marcel Duchamp. El tipo... Yo no sé si se acuerdan ustedes de una imagen de un inodoro al revés. Si alguna vez la vieron. Pero bueno, el tipo fue el primero que inventó lo que se llamó el arte conceptual. Ok. Lo que pasa es que después, todo el mundo fue volcando. Y ahora, cualquier boludo agarra y pone, ponele... Una banana. Una banana, como hizo... Una banana, claro. ¿Y eso qué es? Es arte. O el tipo, un palo, un palo colgado de la pared. Claro. Y eso se supone que es arte. Claro. Entonces yo digo, hagamos una remera que diga me cago en el arte conceptual. Porque eso no es arte conceptual. Aparte, cualquier boludo, yo te agregaría, que ni siquiera sabe dibujar. Porque esa es la otra historia. Duchamp no solo sabía dibujar, dibujaba muy bien. Sí, ahí estamos mostrando a todo tu equipo. Ahí estamos. En el estudio, cuando venías al estudio. Claro. Sí, claro. Ahí están todos con la remera. Muchos tienen el del arte conceptual. Claro. Y la etiqueta era, marca la nata. Ah, ¿en serio? Ah, claro. Claro. Sí, 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 sí. Muy bueno, muy bueno. Debería de tomar, Jorge Ernesto. La producción de remera. Sí, aparte una calidad. Porque estamos hablando de muchos años. Las hice con la gente de Bolivia. Con los chicos de Bolivia. Sí, de la marca. En la fábrica de Bolivia. Sí, sí. De Bolivia. Voy a ver si me quedan, porque quedaron en casa. Voy a ver si me quedan algunas. Está buenísimo. Porque las que quedaron no son grandes, son chiquitas. O sea, que a lo mejor te puedo dar una. A mí me queda. Mandame un small. Por eso, por eso te digo. Por eso te digo. Sí. Voy a buscar. Pero bueno, nada, fue divertido. Qué divertido. Hacer eso, sí. Bueno, ¿cómo ves todo? Hoy empiezo otra vez una semana clave en el Parlamento, ¿eh? Mirá, a ver. Ahora, veo que es un tema que vamos a tratar, que el gobierno, viste, suspendió el alza de tarifas de electricidad para sectores medios y bajos. Claro. O sea, la sensación que me he ido leyendo esto es, bueno, esto es un desastre, pero también empiezan a acomodarse a lo que está pasando. Claro, a la realidad, que es muy dura. Hoy hablábamos con Willy, justamente, la recesión, la recesión, el parate. Lo que hay en el comercio es impresionante. Sí, sí, sí. Se empezó a sentir ahora. En realidad, bueno, Willy lo sabrá mejor que nosotros, pero la recesión viene desde hace un tiempo largo. Sí, claro, obvio, obvio, obvio. No es de ahora. Viste que Cristina hablaba de la estanflación. Yo les dije, qué sé yo, pero la estanflación venía hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero bueno, ahora se hizo manifiesta de golpe, ¿no? Sí, sí. Sí, y bueno, yo creo lo que escribía en Clarín el sábado. Para mí el gobierno, esta pelea la ganó. Sí, por lo menos el primer tiempo. Bueno, hay que ver. Como dice Ruba, el primer tiempo lo ganó, ¿no? Concuerdo con Van der Koei cuando dice, esperemos que el presidente o el... ¿Cómo es que dijo? Espérate un poquito. Dijo... Que el personaje no se coma al presidente, ¿no? Ah, ok. Buena definición de Van der Koei, ¿no? Que el personaje no se coma al presidente, ¿no? Y todavía da la sensación que el gobierno sigue en campaña. Y la campaña se terminó. Pero es que el gobierno está en campaña y va a seguir en campaña. Porque necesita sostener este quilombo de alguna manera. Vos pensá, después de estos lanzamientos va a haber más. Lo comentábamos el otro día, ¿no? Sí. Esto termina acá. O sea, va a dar dos o tres nuevas partes del programa de gobierno. Necesita sostenerlas. Es lógico que tenga esta sensación de la campaña. ¿A vos qué te da la sensación de campaña? No, las formas que usa el presidente, ¿no? Los dichos del presidente, los memes que utiliza el presidente en las redes sociales, ¿no? Escúchame, es así. Es así. Sí, sí. ¿Te podrá gustar o no gustar? No busquemos un político en mi ley. Sí, tal cual. No hay un político en mi ley, ¿eh? Sí. No hay un político en mi ley. Bueno, o es una nueva forma de hacer política. Bueno, si de ahí hay un nuevo tipo. Político. Inventa una nueva forma. Claro. Está bien. Lo que hoy no hay, mirá, no hay ni siquiera en la forma de manejar el gobierno. Lo que los periodistas llamamos la mesa chica, son tres personas. Sí, exactamente. La hermana, él y... Santiago Caputo. Y Caputo. Sí. Y Nicolás Pose. Y Pose. Y después viene un poquito más abajo, Francos. No, pero sí, no está Francos en la... No, no. Francos está más en la operativa. En la mesa chica, 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 no. 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 Por eso te digo, tiene una manera de gobernar, que es muy rara. Es muy rara. Sí, es nueva. Te podrá gustar o no gustar, es nueva. Ahora, en el Congreso, es como dice Ricardo Roa, ¿no? Terminó el primer tiempo y mi ley va ganando 1 a 0. Ahora, pero el partido es muy largo, porque ahora, ok, en general ya está. Pero ahora viene en particular. Y después tenés al Senado, en general y en particular. Y una vez que salga la ley, salga como salga, después vas a tener el partido en la justicia. Sí, claro. Son distintas etapas y va a costar. Va a costar mucho. Pero bueno, era lógico que eso pasara. Este es un país muy corporativo. Acá hay mucha gente que pierde plata. Claro, claro. Primero también, que digo, y lo más importante, mucha gente del público que pierde plata. Y gente que la necesita. Pero después hay gente que pierde guita porque vivió toda la vida de arriba. Sí, sí. Con el DNU y la ley se pisan muchos callos, muchos. Por eso te digo. Y bueno, eso va a tardar, va a tardar. Y también hay que ver cómo le sale, porque acá hay un tema. Mi ley tiene que bajar la inflación. Ir bajando la inflación. Ir bajando la inflación. Y a la vez que la caída del Producto Bruto no sea bestial. Hablábamos la semana pasada. Se calcula, lo calcula el Fondo Monetario, va a caer el Producto 5.2, por lo menos, este año. Es muchísimo. Es mucho. Es mucho. Pero es el arrastre del gobierno anterior. Es que siempre es el arrastre del gobierno anterior, porque los tipos llegan. O sea, el quilombo siempre lo arma el que estaba antes. Sí. Porque hay que recordar que el gobierno anterior, en cuatro años de gobierno, te dejó mil por ciento de inflación. Mil. Ningún gobierno empieza en cero. Claro. O sea, es obvio, digamos. Cuando vos llegás, lo que está pasando lo armó el quilombo anterior, lo armó el gobierno anterior. Eso es así. Sí. Y los últimos seis meses, barra ocho meses, entre seis y ocho meses, del gobierno anterior, se mandaron un plan platita monumental, ¿no? Sí, claro. Donde imprimieron, imprimieron, imprimieron. Y eso lo vamos a ver, Willy, siempre seis meses después. Sí, sí. Seis meses, más o menos. Más o menos. O sea, estamos en el momento de esos seis meses. Sí, sí, sí. Y acordate que tenías mucha inflación reprimida, el dólar oficial, que subió ciento veinte por ciento, ciento dieciocho en diciembre. Y eso es la inflación que estás teniendo ahora. Tarif. O sea, el kinerismo, ¿qué hacía? El kinerismo te generaba inflación con la emisión de pesos y lo que tenía a mano te lo pisaba. Tarifas, dólar oficial, naftas, prepagas, etcétera, etcétera, los regulados, lo que podía pisar. Y ahora está saltando todo lo que eran los regulados pisados, ¿no? Que estás teniendo tarifas, el dólar oficial y todo eso, mucha inflación reprimida. ¿En qué quedó lo de la impresión de moneda, Willy? Que había provincias que estaban empezando a hablar de eso. Y ahí, sí, sí, la Rioja, puntualmente, era la que más había amenazado, que incluso la legislatura la aprobó. Y están con amenazas del gobierno nacional, obviamente amenazándolo con cortarle partidas, etcétera, etcétera, o incluso... Sacala vos, pero yo no te la banco, ¿no? Claro, no te la banco y aparte es un tema legal también, ¿eh? Porque puede estar sujeto a denuncias penales para el gobernador por haber tomado esa medida. Recordemos que está prohibida la impresión de monedas en la Constitución y en los acuerdos que después se firmaron con las provincias que no pueden emitir cuasi monedas. Después la disfracen de que es un bono, pero que circula y que puede emitir bonos. Pero en realidad es una moneda la que están emitiendo. Claro. Y está suspendido por ahora. Está suspendido por ahora. Bueno, pero veremos lo que hace la Rioja, es impredecible el gobernador. Claro, estás hablando de un gobernador complicado, Quintela, ¿no? Bien, el que sigue esta historia ahí es difícil saber. Por ahora la viene ganando. Por ahora la viene ganando. A mí igualmente me da la sensación que le va mejor afuera que adentro. No, bueno, afuera ni hablar. En el mundo lo ven como un superestar. Leía en el fin de semana la reproducción de discursos en Davos. Vos ponele, los presidentes tenían, los presidentes de por el español o en francés tenían 50 mil, 100 mil, etc. Visualizaciones, claro. Visualizaciones. ¿Cuántas tuvo mi ley? Millones. 44 millones. Sí, claro. Impresionante. No, no, claro, claro, claro. 44 millones. Y el viaje de mi ley que empieza hoy, viajando a Israel y a Roma, también creo que va a ser muy importante. Sí, claro. Ahí el tema de hasta dónde lo van que Estados Unidos, lo de Israel y lo del Papa, tiene todo que ver y es todo importante. Sí, claro. Bueno, querido mío, abrazo enorme. Dale. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Dejo abrazo.